Saben que son bienvenidos acá al Caserío de Asincuía, a las fiestas patronales acá el 7 de diciembre acá que estamos celebrando en honor a la Virgen de Concepción. Así que gracias a todos los que los acompañan. Así que ingresamos al terreno de juego para que podamos participar en la rifa. A todos los representantes se les llama ahí que podemos asistir para que participen y vean qué partido les toca. Nos encontramos aquí en el torneo de Asincuía, les estaremos mostrando los partidos. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Seguimos aquí en el campo de la Zucoya amigos en el torneo y invitarlos a que se suscriban al canal Aventuras TV El Salvador espero que les guste nuestro video a lo que nohostis o no hay zomba ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No me pierdas, digo que no me entiendes, que no me voy a amar, no me voy a amar, pero yo, 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 yo. Yo, 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 yo Y nos vamos con el primer conto que suena el externo. Y bueno amigos, invitarlos a que se suscriban al canal Aventuras S.V. El Salvador, ahí les estaremos llevando más bonitos videos de lo que es el torneo de la Cicuilla. Nos vemos en un próximo video, que Dios los bendiga, saludos para todos y hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!